¡Bienvenidos a Gona in Life! ¿Dónde nos quedamos? Llegamos a una residencia porque resulta que la señorita, bueno, señorita, la señora anciana Goodwin le dio un infarto y se supone que habíamos venido a visitarla, pero justamente hemos tenido, pues, las típicas complicaciones de un juego de puzles, ¿no? Y resulta que necesitamos una flor para entrar a visitar a la señorita Goodwin, porque Price es un tipo codicioso y mala persona, pero en realidad es un tipo cortés. Y lo que teníamos que hacer era conseguir una flor que se supone que está en este cuarto. Mi pregunta, o lo que yo me pregunté el otro día, es ¿por qué hay barrotes en un cuarto? Creo que lo vamos a descubrir ahora mismo. Porque hay cadáveres dentro, eso tendría bastante sentido. No me jodas, Price. Pronto empezamos, chicos. Un episodio a tope de Power. A ver. ¡Dios! Me pregunto cuánto tiempo lleva aquí. Ah, lo mismo está cerrado porque el tío que descuartiza cadáveres aún no ha terminado con los huesos de esta pobre señora, parece. A estas personas las tratan como ganado. Ya te digo, no creo que echen de menos una flor. De todas maneras, aunque las traten como ganado y Price se sienta un poco regulín, le da igual porque le roba la flor a un cadáver. Bueno, se la llevaré a la señora Goodwin. Estoy flipando muchísimo, tío, con este juego en general. Pero la historia me está flipando, o sea, no es de las más típicas que he visto yo en un videojuego. De hecho, me parece muy original. Encontré la flor. Sí que parecía que el cadáver de la anciana estaba ahí balanceándose. Vamos, no me jodas. Pero bueno, ¿no? A lo mejor ha sido impresión mía. Hola, ¿cómo vamos a salir de aquí, tío? No me rayes. Por favor, no me rayes juego. ¿Por qué está cerrado esto, tío? Bueno, se acabamos de entrar. Me siento mal por ella. ¿Qué narices, tío? Devolveré la flor. ¿Qué me cuentas, tronco? ¿Me estás diciendo que si robo la flor se cierra la puerta? Price siempre tiene sus trucos. Voy a coger la flor y le voy a dejar la campana. Quizás si dejo la campana aquí... Madre mía. Soy un artista del manipuleo. Ya veis, chicos, nací para esto. Nací para ser Price. No para ser mala gente, no, pero... En fin, creo que... En serio, se va a reformar, tío. Tenemos la flor. Vamos a guardar. Ya sabéis, como siempre. Y vamos a ver si por fin podemos ver a la señora Goodwin. Todos están viendo MacGyver. Lo tengo controlado. Esta debe ser la habitación de la señora Goodwin. Pero antes de entrar le daré una flor. Bien. Hasta aquí habíamos llegado y ahora tenemos la flor. Señora Goodwin. Soy Price. ¿Puedo entrar? Sí, pasa. Hay gente que se cachondea de que pongo voces en el juego. A mí me mola mucho y también a vosotros. Lo voy a hacer. Con la señorita... Con la señora Goodwin. Por lo menos, ¿no? Estaba nervioso y preocupado. No sabía qué esperar. ¿Y si hubiese querido echarme la culpa? Hombre, tú no tienes la culpa de que tenga un infarto, ¿no? Me preocupaba su bienestar. Me avergüenzo y me siento culpable. Oh, es la señora Goodwin. ¿Qué tal, señora Goodwin? Le traigo una flor. ¿Cómo se encuentra, señora Goodwin? ¡Oh! No deberías haberte molestado. Gracias, querido. Me alegra que hayas venido a verme. Lo clavo, tío. Un Oscar, ¿eh? Ya verás. No es nada. Cuando me lo den, vais a fripar. Aún me siento fatal por haberle echado de su casa. No debería de haber hecho eso. Basta, muchacho. No debes martirizarte de esa forma. Gracias, señora Goodwin. Significa mucho para mí. Sí, porque lo está... Pry realmente lo está pasando bastante mal. ¿Aún así puedo hacer algo por usted? Lo que sea. No. Yo no necesito nada. Solo quería ver una cara familiar antes de irme. Lo tiene claro. Señora Goodwin, usted no se merece esto. He sido una mala persona. Déjeme hacer lo correcto. Venga a mi casa. Cuidaré de usted. No es gran cosa, pero es mejor que esto. Oh, eres muy amable, pero no puedo. Tú tienes tu propia vida y cosas de las que ocuparte. En cuanto a mí, yo solo soy una anciana. No viviré mucho más tiempo. Señora Goodwin, no diga eso. Escúchame. No te culpes a ti mismo. Además, pronto podré reunirme con mi marido. Señora Goodwin, iré a verla todas las semanas. También puede llamarme si le apetece hablar. Está haciendo lo correcto, tío, en realidad. Gracias. Es que es muy raro, Price. Entonces, ¿vas a continuar con los desahucios? Te lo estoy preguntando a ti, Price. ¿Vas a continuar con ello? Porque estas cosas te van a volver a ocurrir. Es la primera vez que se enfrenta cara a cara con lo que ha hecho. Que de hecho se lo dijeron los padres en el episodio anterior. Estaba tan cerca. Un hombre más. Un último empujoncito. O sea, que va a seguir. Pero algo había cambiado. Algo en mi interior trataba de detenerme. Pero ignoré ese algo. Y no me detuve. El señor Jones era el último de mi lista. ¡El último, chicos! Y Price, aunque está arrepentido de todo lo que ha hecho, sigue adelante. La puerta está tapada con tablones. No puedo abrirla. Y aquí estamos. Jones se llamaba, ¿no? Vamos a ver... ¿Qué nos espera aquí? ¿Un elefante gigante? No me lo digas. ¿Hay alguien ahí? La puerta está entreabierta. Espero que no le importe que entre. Pues, ¿por qué no? Vamos con nuestro paquete encendido. No hay ningún problema. Aunque igual deberíamos de mirar, por si acaso, la sala anterior por completo. Por si lo necesitamos en el futuro. Se ve que hay otra puerta por aquí. ¿Hay alguien en casa? Y parece que no hay nadie. Hay algo raro en esta pintura. Quizás tenga que verla desde otro ángulo o algo así. Pues mires de donde mires. De momento no podemos ver nada más. A través de las pinturas. Ya Price se está volviendo loco. Ve cosas en cuadros. No me extrañe, amigo. Esta puerta está cerrada, ¿no? Tapada con tablones. No puedo abrirla. ¿Qué más hay por aquí? ¡Oh! Hay una máquina de estar de tragaperras. Es una tragaperras. Parece que no funciona. Sería un puntazo echarse una, ¿no? Para ver si... Price tiene suerte, ¿no? Y le toca algo de dinero y deja de hacer estas mierdas. ¿Qué es eso, tío? Me voy haciendo preguntas mientras jugamos. ¿Qué demonios es esto? Parece un laboratorio de drogas. Pero bueno, Jones. ¿Y este humo verde? No debería olerlo. Bah. No ocurre nada. Las drogas son malísimas, hermano. Ya la has liado, tío. Ay, Dios mío, tío. ¿Qué cojones está ocurriendo? ¡Ah! Se me ha ocurrido una cosa. Parece que el efecto se termina. Pero puedo intentar volver a ver el cuadro. Ah, no. Puedo atravesar la puerta que estaba cerrada. ¿Qué cojones está ocurriendo? Aquí, tío. Esta parte del juego va a ser muy psicodélica, ¿o qué? Hemos cruzado a la habitación y parece que hay un agujero en la pared y nos colamos. ¿Dónde vive la gente a la que estamos desahuciando? También, ¿eh? Ojito. Porque la casa está hecha una maldita mierda. La puesta está tapada con tablones. Pues igual con los efectos de las drogas podemos ver lo de la pintura, tío. Hay algo raro en esta pintura. Quizás tenga que verla desde otro ángulo o algo así. Sí, amigo. Seguramente sea eso. ¿Otro agujero? Adelante. Estoy escuchando cosas como siempre. Pero no pasa nada. Vamos a ver si puedo mirar la pintura. El camino está bloqueado por setas. O sea que cuando estoy en estado de imaginación increíble, vamos a llamarlo imaginación increíble. Madre mía. No puedo cruzar por ese tipo de agujeros, pero sí puedo pasar puertas. Mira, aquí tenemos la pintura. Vaya, es como si parte de ese cuadro estuviera resaltado en azul. ¿Qué pasa si lo quito? Trozo azul de una pintura. Qué curioso. Madre mía, tío. Un trozo azul de una pintura. Me estoy quedando loquísimo. Pero ¿estamos volviendo hacia atrás? ¿O estamos avanzando a nuevas salas? Yo creo que hemos pasado hacia atrás. O sea, desde aquí es donde habíamos venido por el primer... Por la primera puerta con imaginación increíble. O sea, que igual ahora falta un trozo que rompía antes. Igual ahora podemos ver algo más. Solo había una puerta, que era esta que había aquí al lado. No estoy entendiéndolo muy bien. Pero ¿podemos volver a cruzar por la puerta y llegar hasta otra? Pasando la pintura, había una puerta más y llegamos perfectamente. Madre mía, estos puzzles son muy raros. No hace falta que diga lo obvio, ¿verdad? Soy capitán obvio. Pero esto es raro que flipas. Y aún ni siquiera hemos visto al hombre... ¡Ah, ojito! Hemos vuelto al pasillo principal. Menudo meneo que nos está metiendo esto. Igual puedo usar el trozo que hemos cogido del otro cuadro aquí. No encaja. Pero hay algo raro, o sea que algo tenemos que sacar de aquí. ¿La puerta esta sigue cerrada? No estoy tan tenso porque no... Realmente no hay... Ostras, aquí en la pared hay algo también. Es que hay cosas muy raras que hay veces que no se ven bien. Creo que vamos a tener que llegar hasta el cuadro. Pero como os digo no estoy tan tenso como en otras ocasiones porque no hay tantos ruidos super extraños como hay en otros lados. Porque en este juego hay veces que hay algunos ruidos que es para flipar. Pero de momento está bastante tranquilo. Y si el juego está tranquilo, yo estoy tranquilo. Todos estamos bien. ¿Verdad, amigos? Solo tenemos que repetir el proceso. Pero llegar hasta el cuadro. Va a haber que pegarse una carrera bastante guapa, ¿eh? ¿Por qué hay que hacerlo? En esa puerta. O sea, por esta de aquí. Y llegar al fondo del pasillo. No sé yo si vamos a poder hacerlo. Pero vamos a intentarlo, chicos. Vamos rápido. La barra no avanza. Vamos, 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 Price. Vamos, tío. No deberías de ir andando. Bueno, sé que estás drogado y puedes marearte y cosas de esas. Pero, amigos, sé que te va a dar tiempo. ¡Corre, Price! ¡Corre, corre, 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 hermano! Estaba ahí el cuadro, tío. Me estoy adelantando. Eso es lo que hay que hacer, tío. Hay algo en esta pintura. Quizás tenga que verla desde otro ángulo. Si lo sé, tío, pero... Por aquí no podemos llegar. Igual hay más puertas en esa zona. ¡Ay, Price! A ver si dejar las drogas, amigo. ¿Qué cojones? Había algo ahí. Y es la primera vez que sale, creo, ¿eh? Creo que ya... Madre mía. Me estoy empezando a rayar muchísimo de estos efectos. Pero ahí estamos. ¿Cómo conseguimos... Llegar a la pintura? No hay ninguna manera mejor de hacerlo. O sea, hay que hacerlo como... Como lo estábamos intentando, pero bien. Hay que hacerlo aún más rápido. Pero es que hay veces, macho, o sea... No tengo nada para correr. Es que es muy raro, tío. Y baja toda leche la barra, tío. Esa barra de arriba me está reventando. ¡Vamos, Price! ¡Corre, corre, hermano! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Tío, un poquito más rápido, macho! ¡No! Llego, tío, ni de coña. He tenido otra idea, chicos. Vamos a probar otra cosa. Voy a coger los polvos de cosas guays de aquí. Y voy a ir hacia atrás. Porque en esta habitación... También había cosas. Es una pintura, creo. Vale, igual aquí podríamos usar el trozo que hemos arrancado. Podría ser... ¿En la máquina se puede hacer algo? ¡Vaya, ahora funciona! Necesito una moneda para jugar. Y por aquí ya no me deja avanzar. Vale, necesitamos una moneda. O sea, no estoy entendiendo ni una mierda de lo que está ocurriendo aquí, tío. Demasiado psicodélico. Pero si algo me caracteriza, chicos, es que los retos me molan. Y vamos a hacerlo. Vamos a intentar poner el trozo de pintura en esa pintura que hay ahí. Creo que este trozo va aquí. Encaja. Pero nos falta el trozo del otro cuadro, seguramente. La movida es como llego... Hasta el cuadro del otro lado. Creo que igual... Podríamos no intentar llegar a la pintura. Sino... Intentar cruzar la otra puerta que hay. También en ese pasillo. Porque, o sea, lo he intentado varias veces para ver si de alguna manera se puede hacer más rápido. Pero es que no hay manera, en serio. O sea, por muchas veces que lo he probado, siempre me quedo en el mismo sitio. Cosa que me parece muy rara. Y también os diré una cosa. Ahí en la zona donde hemos visto el cuadro, donde hemos puesto el trozo... Cuando no estamos en el mundo maravilloso de las drojas... He visto como una especie de defecto en la pared. Y creo que eso está repetido en algún otro lado. Aún no me entenderéis lo que os digo. Pero puede que funcione el plan. Entonces, lo que voy a hacer es meterme por aquí. Y aquí tenemos algo. Otra habitación al menos. Vale. Vale, 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 vale. Es otro trayecto diferente. Pero la única manera de llegar hasta la pintura... Bastante probable. De todas maneras, voy a mirar por si acaso. Solo hay un montón de libros polvorientos. No hay nada. Pero hemos llegado hasta aquí. What the fuck, tío. Hola, amigo. ¿Qué tal todo? Ahora lo volvemos a hacer, chicos. Que cuando veo espíritus y cosas de esas, pues me pongo un poco nervioso. Entonces, ahora podríamos hacerlo desde aquí. Bastante más rápido y llegar a la pintura, pero de fijo. Míralo, 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 míralo. ¡Es mío, tío! Es como si parte de este cuadro estuviera resaltado en rojo. ¿Qué pasa si lo quito? Que me lo llevo. ¿Y no podré cruzar por esta puerta? No. Vale, vale. Todo bien, chicos. Ojo. Hasta que he caído para dar la vuelta por esa puerta, ha pasado un ratete. Lo que os decía es que en esta pared, justo aquí se supone que está el cuadro donde estamos poniendo los trozos, ¿vale? Pero hay como una especie de marcas, ¿no? Como trozos ahí caídos y tal. Y pensaba que eso a lo mejor tenía algo que ver porque lo he visto en otras zonas eso también. Igual ponemos el trozo de pintura ahora, nos da una moneda y podemos jugar a la tragaperras del infierno. Bueno, sí. ¿Quién sabe lo que... Mierda, me he metido por aquí y no debería porque nos tenemos que meter realmente para el otro lado. Voy a volver a tomar drogas que al menos son gratis. Y vamos a poner el trocito. Vamos, tío. Dame la moneda. Creo que este trozo va aquí, encaja. El cuadro viaja en el tiempo y se convierte en una puerta. Madre mía, tío. Lo primero que voy a hacer es guardar. De los episodios más extraños de este juego. Eh, y estoy diciendo mucho, ¿eh? Porque los otros no han sido muy normales. ¿Quién cojones es este tío? Bueno, hay mucha gente, de hecho. Al fin. Has aparecido. ¿Vienes a la fiesta? No. Ah, perdona. Me llamo Price. Trabajo para el... Sí, ya lo sé. ¿Vienes a llevarte mi casa? Bueno, solo estoy aquí para asegurarme de que todo va bien. Para que nos entendamos. Este es Jones, entonces. Parece ser. El tipo de la casa. Ojito, ¿eh? No te lo puedo asegurar. ¿Y eso? Estoy que trino. ¿Por qué? Mira, quería hacer una fiesta de despedida. Una fiesta brutal. ¿Y qué ocurre? Esa banda de mierda se niega a tocar. Es decir, teníamos un acuerdo. Pero no lo quieren cumplir. Ya veo. ¿Pero tú? Pareces un hombre de recursos. A lo mejor podrías convencerles para que toquen. A lo mejor, pero ¿por qué yo? Porque echaré abajo este antro si no lo haces. Tenemos un seguro para este tipo de situaciones. A Price se la pelan las amenazas, ¿sabes? ¡Fua! Sí, pero imagina todo el papeleo. Un tira y afloja con la compañía de seguros. ¡Qué divertido! Vale, vale. Lo has dejado claro. ¿Si consigo que la banda toque, prometes comportarte? Por supuesto. Sí, tío. Soy un hombre de palabra. Está bien. ¿Dónde están? Por suerte para ti. Viven justo al lado. La puerta que hay cerca de la ventana en el pasillo. Veré qué puedo hacer. Entonces es la puerta a la que estábamos todo el rato llamando y no nos abrían. O sea, debe ser que la banda de música está bastante cabreada. Tampoco te diría que el tío tiene una pinta como para irse de fiesta. Porque está ahí como tirado. Pero bueno, si has pirado los polvos esos raros, igual tiene sentido, ¿no? Que se encuentre así. ¡Eh, chico! ¿Y esa cara? Se supone que es una fiesta, tío. A bailar. Vale. Bueno, el tío tiene una cara de felicidad, de fiesta muy fina. Pero claro, ya que estamos, vamos a echar un vistazo en el modo setas. Es que también se podría llamar modo setas, ¿no? Porque salen muchas setas todo el reto. Lo que pasa es que desde aquí creo que ni siquiera llegamos al fondo, ¿no? Prácticamente. Genial. Y solo hay una manera de salir de aquí, ¿no? Tomando eso y volviendo a hacer el camino, ¿no? Me encanta. Me encantan este tipo de cosas. Vamos, Price, tío. Cada día está más lento este hombre. Venga, Price. Dale, dale. Ahí a tope de power. Es que si llego, llego justísimo. Pero cada vez más más lento. Pero bueno, Price, ya está. Madre mía, ya hemos salido. Al menos sabemos a dónde tenemos que ir. Y no hace falta tomar drogas para llegar hasta ahí. Eso es bueno. El tema es que nos abra la banda de música y que podamos conseguir hacerlo sin tener que recurrir al seguro. Pero cómo no, chicos. Creo que vamos a ir dejando este episodio por aquí. Es el último tipo al que tiene que desahuciar Price. Estamos cerca del final del juego. Espero que estéis a tope de power conmigo y dejéis muchísimo apoyo en este nuevo episodio. Continuaremos muy prontito con esta historia. Y quiero saber el final. O sea, es que es lo único que quiero ya saber de este maldito juego. ¿Cómo va a terminar? Y va a ser un movidote. ¿Y si os ha molado? Ahora sí. Ha llegado el momento. El momento de dejar una manita arriba. Un me gusta bien rico. Suscribiros al canal si queréis ser parte de esta gran familia. Y nos vemos pronto en nuevos vídeos. Un saludito y hasta luego. Adiós. Si tú quieres me puedes hacer un gran favor. Un like y un favorito para mí es lo mejor. No te arrepentirás. Este es tu canal. Estás. 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 Estás.